¿Cómo se dibuja a un niño de gloria fuerte? Para dibujar a un niño hay que hacerlo con cariño. Pintarle muchos flequillos, que estoy comiendo un barchillo. Pintarle muchas pecas que se noten que es un pillo. Continuamos el ritmo con redonda cara de queso. Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero, camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista porque chutan de las artistas. Se ríe continuamente porque es muy inteligente. Debajo de brazo un cuento, por eso está tan contento. Para dibujar a un niño hay que hacerlo con cariño. Gracias. 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 Gracias.